Lección 16, ejercicio número 7 Pon en el espacio en blanco En el espacio en blanco siguiente Una palabra Que haga referencia Tenemos que poner una palabra Aunque nos haga referencia a un color correspondiente Ya sea masculino o femenino Vamos con la primera Ustedes traten de decir el color Y yo después lo escribo Para ver si ustedes de las lecciones anteriores Ya tienen noción de los colores El K es el posesivo tú Y RSI es cabeza El cabello, el pelo de tu cabeza Es, que color Digan ustedes Bueno, vamos a poner ahora nosotros Es negro Ya que es color, es masculino Porque la palabra Es masculino Así que ponemos el color masculino Aswad Aswadu 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 Sha'rura Sika aswad Walihyatuka Walihyatuka Y tu barba ¿Qué dicen? Muy bien Sauda 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 Los que lo acertaron Excelente Ya que es femenina La palabra Lihya Número dos Ja'qibati Ja'qibati Ya expliqué esta palabra Ja'qibati ¿Qué color? Vamos a poner Ja'qibati Ya que es femenina Ponemos un color femenino Hambra Ja'qibati Hambra Mi bolso es rojo Hambra El color lo ponemos femenino Ya que la palabra Ja'qibati Es femenina Thalaza Ja'ti Kalaman Ja'ti Kalaman La palabra Kalam Es masculino Así que ponemos Kalaman Azraq Azul Azraq Ja'ti Kalaman Azraqa Trae un lápiz Azul Wa Warraqatan Y una hoja ¿Qué opinan ustedes? Y una hoja Wa Warraqatan Muy bien Muy bien Bayda Bay Bayda Wa Warraqatan Bayda A Muy bien Vamos con la siguiente página Y una hoja blanca Arba'a Número cuatro Nahnu Nahnu Naktubu Nahnu Nosotros Nahnu Naktubu El verbo Kataba El prefijo Na Que indica Nosotros Nahnu Naktubu Nosotros Escribimos Bilqalami Con el lápiz Bilqalami Alaswat Ponemos artículo Porque la palabra Alqalam Tiene artículo Así que el color También acompaña Al Es un adjetivo De la palabra Lápiz Decimos Bilqalami Al Aswat Con el lápiz Negro Aswat Bilqalami Alaswat Nahnu Naktubu Bilqalami Al Aswat Bilqalami Alaswat Con el lápiz Negro Y el maestro Yaktubu Escribe Bilqalami Con el lápiz Bilqalami Al Ahmar Ya que es masculino Es el lápiz Rojo Y el maestro Escribe con el lápiz Rojo Hamza Número 5 Sayarat Mi carro Sayarat Malounu Los que tienen carro Díganme el color de su carro Pueden escribirlo en los comentarios Sayarat Saudá Mi carro es Negro Ya que en árabe Carro es masculino Mi carro es negro Sayarat Saudá En árabe Perdón El carro es femenino En español es negro Así que el color va femenino Aquí Sayarat Y el carro de mi compañero El carro de mi compañero Vamos a poner Es Zarqa Es azul Zarqa Zarqa Azul Zarqa Es el femenino de azraq Número 6 Sita Limán ¿De quién? Limán ¿De quién es aquella casa? De puerta Albab ¿Qué color es la puerta? Vamos a poner Dulbabil Asfar De puerta amarilla Dulbabil Al Ponemos artículo Porque la palabra Albab Tiene artículo Dulbabil Asfar De puerta amarilla Dulbabil Asfar Saba Ma Ajmala Superlativo Ma Ajmala Háthihil Baqarata Asafra Que Hermosa Estaba Amarilla Ma Ajmala Háthihil Baqarata Unemo Artículo Ya que La palabra Ravaka Tiene artículo Al Baqarata Asafra 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 Signo de exclamación Ya que es el mal de exclamación Que hermosa es esta vaca Amarilla Y hablando de la vaca amarilla Me viene a la historia Me viene a la mente la historia del capítulo La vaca En el sagrado Corán Que es el capítulo número 2 Y es el capítulo o la sura más larga del sagrado Corán Con más de 280 versículos Entonces dice Y por qué se llamó la sura la vaca Por la historia De Sucedió La voy a hacer Resumida Porque no tenemos mucho tiempo Pero bueno En otro momento La contaré la historia Y es que El pueblo de Israel El pueblo de Yaacob En ese momento estaba el profeta Musa La paz y las bendiciones a la sean con él El profeta Musa Que fue el que Sacó el pueblo de Israel de Egipto De Miser Que llama De Miser Del faraón De manos del faraón En aquel momento Que los tenía bajo un Implacable castigo De Sometimiento Y de esclavitud Por eso Alá Envió al profeta Musa Para sacarlos De esa esclavitud Y una vez que ya estuvieron Que Una persona Había matado A otra Fueron donde Musa Para preguntarle Quién fue el que lo había matado Que le preguntara a su señor Y ahí es cuando Alá Le da Le dice a Musa Que ellos deben sacrificar Una vaca En resumen No le creyeron Al profeta Lo que le estaba diciendo Y dijo En resumen Tú crees que somos tontos O sea Como En vez de traer la respuesta Quién es el que mató a la persona Nos dice que tenemos Que sacrificar una vaca Y una de las condiciones Que le dio Que O de las características De la vaca Ya que ellos empezaron A pedir Cómo debía ser la vaca En vez de sacrificar La primera vaca Que se les apareciera Lo que hicieron Fue preguntar Y preguntar Para ver si realmente Musa Estaba recibiendo Revelación De su señor Y una de las condiciones O de las características De la vaca Es que tenía que ser Safra A esto es a lo que me refiero Luego verán la historia En la sura Número 2 En el versículo En el capítulo 2 De sura Del Corán Que es la sura Al-Baqarah Entonces Alá le dijo Que sacrifiquen Una vaca Amarilla Ma ajmala Hadihil Baqarat Sofra Entonces Dice La número 8 La Tak Top Aquí tenemos El la ¿Quién se acuerda Cuál es este la? La Tak Top Y vemos que el verbo En presente Está afectado Y tiene un Sukuna al final En vez de tener Una vocal U Entonces eso nos indica Al quitar la vocal U Que es la que tiene El verbo en presente Nos indica que El verbo Está afectado Y está afectado Porque es una La Anagia Una La De prohibición O un Como dijimos Imperativo Negativo La No escribas Y la Segunda Persona Del Singular Masculino No escribas Con el Lápiz ¿Qué color? Desde que tenemos Artículo Tenemos que poner El color Con el Artículo La No escribas Con el Lápiz Rojo No escribas Con el Lápiz Rojo Tiz Número 9 Dice Al Mindilu Al Mindilu El Pañuelo El color Debe ir Con Artículo Ya que Debe ser Adjetivo De Al Mindilu Al Mindilu Al Abiat El Pañuelo Blanco Al Abiat El Mindilu Es Masculino La Palabra Pañuelo Así que El Color Debe ir En Forma Masculina Al Abiat Al Mindilu Abiat Abiat Al Mindilu Abiat Wasej 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 Significa Sucio Este es el Predicado Al Mindilu Abiat Wasej Este es el Color El Pañuelo Blanco Está Sucio Al Mindilu El Abiat Wasej Un 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 Un